¿Dónde estará ese amor? ¿Dónde estará esa pasión? La que tanto me decía que siempre se quedaría hasta el final ¿Quién sanará este dolor? ¿Quién curará mi corazón? Mi abuelita me decía que el amor un día podría callar ¿Quién es tu cara? No perdono lo que estás haciendo Y con el tiempo aprendí que el sufrimiento Y con el tiempo aprendí que el infierno de este amor Encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Yo seguiré, tú lo verás Sobreviviré, no he llegado al final It's time to wake up, no holding back You broke the heart, now we gotta move on Encontraré la felicidad Seré feliz aunque ya tú no estás Let's go Let's go Yeah Qué suave Es mí Música Bacana Sin miedo Si algún día piensas regresar ¿Quién te puede asegurar que te voy a esperar? No te mientas Ay no me mientas ¿Quién te crees que me amaste sin medidas? ¿Quién te crees para ayudarte con mi vida? No me mientas Ay no me mientas Pintes tu cara No perdono lo que estás haciendo Y con el tiempo aprendí que el sufrimiento